Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación de Novedades de Norma Editorial. Ella es Annabelle Espada, nuestra editora. Un aplauso para ella, por favor. Hola a todos, buenas tardes. Yo soy Oscar Valiente. Bueno, fantástico que hayáis venido tantos a vernos. Estamos muy contentos de cómo está funcionando este Salón del Manga. El primer gran éxito es colectivo, es el de la asistencia. Es siempre sorprendente ver que con tanta antelación se agotan las entradas para el sábado, se han agotado también para el domingo. Y tanto jueves como viernes han sido dos días formidables también. Así que muchas gracias a todos por ser partícipes de esta fiesta. En Norma Editorial, como sabéis, apuesta siempre por traer autores invitados. Gracias a todos. Últimamente hemos tenido mucha suerte porque no hemos podido contar solo con uno, sino incluso con dos. Y ha sido el caso de este año con el dibujante de Akame Gakil y con Asano Sensei, que han estado súper atentos con todos vosotros. Han hecho dos presentaciones fabulosas. Ahora venimos de la Masterclass de Tashio y ha sido fantástica. Y mañana tenemos la de Asano Sensei. Muy contentos con los premios. Ayer Plum ganó el premio al mejor Kodomo. Y Asano Sensei ganó el premio al mejor mangaka en activo. Que no está relacionado con su visita, sino que es un premio popular, como sabéis, lo habéis votado vosotros. Así que muy contentos de esta coincidencia. Dicho esto, vamos a pasar a hablar un poco de las novedades que hemos presentado. Después anunciaremos licencias. Tenemos nueve anuncios que hacer. Y ya para trolear un poco, os diré que solos vamos a anunciar cosas hasta el salón del co... ¿Hola? ¿No? Ah, tenemos más cosas, pero las anunciamos más adelante. O sea que tenemos nueve que vamos a anunciar. O sea que nos guardamos alguna cosita todavía para irla soltando por ahí de vez en cuando. Y como tenemos mucha chicha este año, vamos a ir empezando porque además intentaremos que haya tiempo para que nos hagáis algunas preguntitas que también nos gustan mucho. Hemos traído camisetas que este año... Bueno, yo no, yo vengo de Pikachu. Pero nuestra camiseta este año está diseñada por María Llobet. O sea, y además ha quedado espectacular. O sea que es un muy buen regalo. Venga, pues vamos. Vamos al pío. Vamos al pío, como dice Kenny Ruiz. Venga. Buenas noches, Pum Pum. Aquí lo tenemos. Como hemos comentado, Inia Sano es uno de nuestros... Vean, se ve. La ha roto, la ha roto. Bueno, yo sigo. Buenas noches, Pum Pum. Como sabéis, es la obra más conocida posiblemente de Inua Sano. Es una historia en 13 volúmenes. Por lo que nos ha comentado hoy en el encuentro con los fans, es una obra que tiene mucho de él como persona muy introspectiva. Digamos que él investigó en sus sentimientos y en cómo evolucionaba y maduraba para crear a Pum Pum este especie de pollo amorfo que, ya ves, un pollo amorfo, ¿no? De todo el cariño. Pero es una obra realmente muy intimista, muy interesante, que empieza muy bien y que realmente cada vez va mejor. Lo recomendamos. 100% es una obra maravillosa. Y luego tenemos su obra más reciente. A ver. Dead, Dead, Demons, Dead, Dead, Destruction, que la llamamos Demons, cariñosamente. Esta es una obra que, por lo que además ha dicho el propio Inia Sano, después de lo intenso que fue crear Pum Pum, él dijo, mira, ya era que va a hacer algo más ligerito. Y ha creado una historia protagonizada por dos colegialas que, bueno, que son como cualquier otra colegiada de 14, 15 años en Japón, así un poquito pava, en la edad del pavo, como se suele decir. Pero, bueno, luego está el detallito que en Tokio hay como unos ovnis ahí encima que llevan dos o tres años, que nadie sabe qué hacen allí, pero que, claro, les impide que se les seque la ropa. Es una cosa muy guay. Es una historia, es muy divertida, y luego tiene este puntillo que siempre sabe darle Inia Sano a todas sus historias, que pese a que parece que son tonterías, que son cosas del día a día, que a todos nos pasan, pero sabe transmitirlas de una manera que te llega. Esta es una obra cortita, en Japón acaba de salir el tercer volumen, nosotros hemos corrido un poquito para contratarla, porque ya que teníamos a Inia Sensei aquí, pues había que aprovechar, y también nos la recomendamos. De hecho, si os interesa, tenemos un pack que está bastante bien, que son los dos primeros volúmenes, que te ahorras, pues, un brillo, que también está bien. Nuestro otro gran invitado, obviamente, es Tashiro Sensei, que es el dibujante de Akamega Kill. Como ya hemos comentado en un par de ocasiones, esta ha sido posiblemente una de las licencias más disputadas en los últimos años, yo que recuerdo, tenía muchas novias, y la verdad es que nos ha costado mucho, pero como no paraba de insistir, que sí, que sí, que Akame, que Akame, dijimos, pues venga, va, Akame. Y hemos de decir que de momento está funcionando muy bien, al menos en nuestro stand, Tashiro Sensei es una maravilla de personas, súper cachondo, lo está dando todo aquí en el salón, los que tengáis firmas ya lo sabréis, el tío ha decidido que va a hacer dibujillos, por qué la ha querido, nosotros no la hemos obligado. La historia de Akame, como muchos conoceréis, es un seinen así con muchísima acción, con un dibujo espectacular, y que creemos que puede ser uno de los títulos potentes ya de cara al año que viene, y una muy buena incorporación a nuestro catálogo. Seguimos, vale, este año es el salón de Inyo Sensei, de Tashiro Sensei, y el año de Pokémon. Como sabéis, esta licencia la anunciamos como muy tarde, la anunciamos a principio de octubre, fue porque hasta casi esa fecha no veíamos claro que esto llegara para el salón, porque podríamos decir que Pokémon es una licencia interesante de conseguir aprobaciones y demás, hay que pasar dobles aprobaciones, por un lado por Showaokan, por otro lado por Pokémon Company, como ya hemos comentado, pero me gustaría repetirlo aquí, las localizaciones, los nombres, todos los textos, esto pasa a aprobación por Pokémon Company, es decir, por mucho que en japonés uno se llama de una manera, si a nosotros nos dicen que se tiene que llamar fulanito, tenemos que poner fulanito. Lo siento mucho, sé que hay mucha gente que habéis leído o habéis tenido acceso a la edición japonesa, pero esta es la edición oficial española, que por lo tanto tiene que corresponderse con los juegos oficiales españoles. El tema... Espera, espera un momentito, no pensé que ibas a darlo. El tema de Pokémon es, como ya sabéis, lo hemos organizado por numeración doble, por un lado está el tomo de lo que sería nuestra serie y por otro estaría la numeración dentro de la saga, es decir, si a ti te gusta Pokémon Amarillo, te puedes comprar los tomos de norma que correspondan solo a Pokémon Amarillo. Lo hemos hecho así porque tal y como estaba organizada la edición japonesa, que había tomos que compartían una parte de rojo, verde, azul, y una parte de amarillo y demás, claro, si a ti te interesa Amarillo, te tienes que comprar a lo mejor 40 páginas que ni te van ni te vienen, pues preferimos hacerlo de esta manera. Y os hemos dicho que era una serie mensual, pero nunca os dijimos que el segundo tomo iba a ser el segundo de este. De hecho, el segundo volumen que vamos a sacar de Pokémon va a ser Pokémon 26, es decir, el primer volumen de Pokémon negro y blanco. Vamos a hacerlo así porque cuando nos pedís Pokémon, no solo nos pedís Pokémon Adventus en general, sino que nos pedís muchísimo Pokémon negro y blanco. Por lo que hemos decidido que ya que estamos, pues que vamos a empezar por el principio y por el final, y luego cuando acabemos con Pokémon negro y blanco continuaremos la numeración habitual. O sea que, en cuanto tengamos la aprobación de Pokémon negro y blanco, pues lo podréis tener disponible. El objetivo una vez estemos al día es sacar dos novedades al mes de Pokémon. Venga. ¿No? Sí. A mí si me lo aprueban, yo saco lo que quieras. Y seguimos con las novedades, sí, sí, sí. Bueno, Pokémon hay que decir que ha sido uno de los más vendidos en nuestro stand, así que estamos muy contentos de haber apostado por esta licencia. Este, así, como os comentábamos, nuestra camiseta este año, ¿lo quieres, Alonso? ¿Lo quieres comentar tú, el Herbitch? Bueno, sabéis que en cada salón del manga nos gusta apostar por algún autor nacional, y en este caso es María Llobet, que ya tiene dos obras publicadas con Norma. Las dos obras anteriores se habían publicado primero en Francia, pero esta es la primera vez que María Llobet publica primero con Norma, y es este Herbitch. Es un seinen con bastante contenido de thriller, un poquito de terror psicológico, y, bueno, el aspecto, la parte visual de María, como siempre, es espectacular, se pega un trabajazo increíble, y, bueno, la hemos tenido firmando aquí estos días, se estará firmando también mañana, y la edición, como podéis ver, es una preciosidad. Viene con una lamina exclusiva, que además es limitada y firmada, es decir, son 1.500 ejemplares, cuando se acabe no va a haber más, o sea que si os gusta, no lo dejéis para el último momento. Y otra de nuestras grandes novedades este año es Noragami, también este era un manga muy, muy pedido por todos vosotros, Pues sí, parece que cae hacia el este. Muy bien, gracias, gracias. Pues nada, aquí está Noragami, primer volumen, serie bimestral, los que ya la conozcan, y no sé si tengo que explicar mucho de esta serie, es la historia de, bueno, de una deidad que quiere ser Dios, entonces, pues bueno, el chico se ve que no ha descubierto todavía Twitter, y va dejando ahí mensajitos por los sitios, ofreciendo sus servicios a cambio de ofrendas. Es una historia que lo bueno que tiene, pese a que tiene mucha acción, y que sí que se podría decir que es un shonen, tiene este puntillo shouho, que también está muy bien, y que creo que puede atraer muchísimo y ampliar muchísimo el mercado. La verdad es que la historia es muy interesante, y me parece que también, al menos en lo que sería nuestro stand, nos está funcionando muy bien. Esperamos también que sea una muy buena incorporación a nuestro catálogo. Es otro de los títulos más vendidos del stand, estos tres días. Y ahora vamos, un nuevo título de la autora preferida de Tashiro Sensei. Tenemos ahí, tenemos a Groupies, gracias, gracias. Hemos pagado, ¿no? Sí, sí, sí. La Reca Leyenda de Artsland es el nuevo trabajo de Hiromu Arakawa, que en este caso no guioniza, sino que adapta una saga de novelas superventas en Japón. Y bueno, para quien no la conozca, es la historia del príncipe de Parcs, que después de que los traicionan así, pero guay, en una batalla, se tiene que exiliar y empieza a ver cómo puede volver a recuperar su reino y salvar a sus súbditos de una secta religiosa así como que bastante chunga. Cómo no, los que ya conozcáis a Arakawa de sus obras como Full Metal, sabéis que esta tía, todo lo que es acción y todo lo que es así, escenas interesantes e intensas, las hace muy bien. Realmente, Artsland está muy bien. Si os gusta la fantasía de Arálica, fantástico, y si os gusta Arakawa, pues obviamente, imprescindible. Este es uno de mis preferidos. Este próximo. Hombre, este es un humano. Lo hacéis muy bien, lo hacéis muy bien seguido así. Esta historia, la verdad es que el caso de Aijin fue curioso porque lo comenté, lo tenía en una entrevista. Hace como dos años y medio más que tenemos esta licencia porque prácticamente fue verla y decir ostras, esto tiene pintaza. Lo que pasa es que como tenía muy poquitos tonos en Japón todavía, pues siempre que vamos retrasando un poco porque dices, vale, si saco dos tomos trimestrales y luego me tengo que esperar siete meses a por el siguiente, nos daba pena que quedara ocultada y desviujada. Y hemos ido esperando hasta que llegue el momento y resulta que hemos tenido la potra que ahora van a hacerle un anime, le van a hacer una peli. Es una historia súper interesante que está basada en la premisa de que dentro de la raza humana hay una especie de subraza, los Aijin, los semi-humanos, que son seres que no pueden morir, son inmortales, pero claro, eso solo lo sabes cuando mueren y resucitan. Que claro, es un pequeño hándicap y da la casualidad que el protagonista descubre de la manera más sangrienta posible que sí, que él es un semi-humano y de repente se encuentra en una especie de thriller de peli asia-americana rollo el fucitivo en el que todos tienen a por él para aprovecharse de sus poderes. El primer volumen es súper interesante pero os digo que es que el 2 es muchísimo mejor. Si os gusta Death Note, es un manga que sigue un poco su estela. Sí, son estos Shonen, Seinen que ya son, para público es un poquito más maduro que busca ya emociones un poquito más fuertes e historias más complejas. O sea que realmente también es una gran recomendación y esperemos que le daten una oportunidad porque la verdad vale la pena. De hecho, no me había acordado de decirlo. Tanto Noragami como Arslan como Ajín, Pokémon y Akame y algunos más tenéis unas previews gratis en nuestro blog manga y podéis leer en el caso de los títulos de Kodansha como son Ajín, Noragami y Arslan podéis leer el primer capítulo completo. Es decir, que tenéis unas cuantas páginas para realmente verde que va y decidíos en la compra. Oishinbo, ese es tuyo. Bueno, Oishinbo es otro otro intento de ampliar las fronteras del manga en la parte más relacionada con el aspecto comercial del manga es un tipo de cómic que aún cuesta un poco introducirlo en las librerías generales. Hay una cierta reticencia a veces de algunos libreros porque los otakus les piden series en japonés y bueno, hay mucha confusión y es un terreno en el que se pierden un poco entonces prefieren no entrar. Oishinbo es una serie que nos permite a estos libreros convencerles de que también deben tener manga y es una puerta de entrada. como sabéis Oishinbo es una referencia gastronómica en Japón es una serie larguísima de más de 100 volúmenes y abierta pero esta es una colección que resume en 7 volúmenes los mejores episodios de la serie catalogados. El 1 es cocina japonesa el 2 es sake el 3 es ramen y yosa el 4 es sushi 5 verduras 6 arroz 7 izakaya y bueno es una forma muy interesante de descubrir nuevos aspectos de la gastronomía japonesa y más todavía si te gusta el manga pero estamos muy contentos de ver que gente que no lee manga o cómic en general como Ferran Adrián que le hemos mandado una copia o Chicote hace poco decía en su twitter que estaba encantadísimo de haber recibido Oishinbo y se lo había pasado como un enano y está deseando leer más entonces Oishinbo es un referente y estamos muy contentos de la coincidencia de que el volumen 2 que es el sake coincide con este salón del manga en el que hay una gran exposición de sake aunque no es técnicamente una novedad del salón del manga porque esto salió el mes pasado queríamos aprovechar la oportunidad para presentaros la nueva edición integral que hemos hecho de Clamp de Chowicz perdón de Clamp como sabéis la edición normal eran 8 volúmenes en tamaño tan cubón entonces el que hemos hecho somos dobles hemos hecho una especie de Black Edition con Chowicz porque hacía mucho tiempo que teníamos no había una nueva edición en Japón es una serie que en Norma realmente nos gusta mucho siempre nos gusta muchísimo Clamp y esta serie en concreto y decidimos pues bueno intentar hacerla una vez más una muy buena edición para las nuevas generaciones y para todos aquellos que la disfrutamos en su día que quizá queremos una edición que tenga un poquito más de cara y ojos siendo tomos dobles va a ser bimestral cuatro tomos e incluye también las páginas hemos puesto nuevas portadas como podéis ver pero también incluimos las ilustraciones que eran las portadas originales de los Tancubons obviamente las páginas a color nueva rotulación realmente si os gustaba hecho bicho os invitamos a que os paséis por el stand y le echéis un ojo porque si os gustaba esta os la vais a comprar otro título otro título que tampoco es técnicamente del salón del manga pero que hace como tres o cuatro semanas que salió y queríamos destacar es desaparecido cuyo título japonés es Bokudake Naimachi es una historia realmente es muy curiosa en Japón es una de las más recomendadas por los libreros no por las editoriales sino por los libreros de hecho nos hemos enterado de que de que Samishima San el el acompañante de Tashiro es súper fan de esta serie le estaba diciendo tío te la tienes que leer que es que está súper guapa y le estuvo ahí en la comida a 15 minutos comiendo la olla con esta serie es la historia de un chico que tiene el poder de que nota que hay cosas raras por ejemplo va caminando y de repente nota que pasa algo va a pasar algo va a pasar algún accidente le va a pasar algo malo y tiene el poder de volver en el tiempo atrás unos minutos unos segundos con tal de poder solucionar ese entuerto lo que pasa es que normalmente nunca es para beneficio propio sino suele ser beneficio para los demás hasta que un día pasa una cosa muy gorda en su vida y vuelve atrás pero no unos minutos sino muchísimos años y es toda esta historia de va a poder conseguir evitar lo que provocó ese revival o realmente es algo inevitable es una historia que está muy bien narrada realmente es muy interesante el dibujo quizá a priori no puedes decir que sea no, está que es shogata no es una pasada pero está muy bien para la historia y realmente tiene un ritmo y una historia envidiable os recomendamos de verdad que le deis una oportunidad porque vale mucho la pena ahora venía una adaptación puede ser van a hacer anime me parece en febrero o algo así estamos contentos porque tanto Desaparecido como Aging son los típicos títulos que nos hemos aventurado a editar antes de que sean populares o antes de que los solicitarais y realmente en el momento que ya hemos estado empezando a trabajar en ellos es cuando se ha despertado más interés entonces bueno contentos de que estas apuestas estén funcionando pasamos bueno, ahora ya bueno vamos a hacer tenemos un paréntesis para no hablar solo de manga y presentaros algunos libros que vamos a lanzar en esta campaña de navidad y que yo creo que van a interesaros más de uno de aquí me parece que ahora hay una serie de libros que recuperan grandes clásicos los cazafantasmas que ahora se va a poner de moda otra vez con la nueva película y este bueno es una especie de guía visual fantástica con diseños de producción fotografías del rodaje algunos insertos como este que veis aquí con curiosidades de la película entonces bueno aquí hay mucha gente joven pero los que no somos tan jóvenes pues yo creo que es un libro que os va a gustar tener en vuestras estanterías esta es una debilidad personal Regreso al futuro ahora estos días se ha hablado muchísimo porque Marty McFly acaba de aterrizar con su DeLorean y Doc en nuestro tiempo y lo mismo Regreso al futuro que como veis tiene un prólogo de Michael J. Fox un prefacio de Christopher Joy introducción de Bob Gale y epílogo de Robert Zemeckis es decir las cuatro personas más importantes de la saga es una edición fabulosa también con multitud de insertos anécdotas del rodaje mucho material que nunca se había visto y bueno todos los que seáis fans de la saga de la trilogía es un libro imprescindible todo esto va a salir de aquí a final de año bueno Frozen no os dé vergüenza decir que os gusta a mí me gusta venga ¿a quién no ha cantado la canción de Frozen? veo sorrisitas nerviosas esa canción que hemos llegado a aburrir de lo que la hemos escuchado pero que bueno va a quedar ahí Forever es un gran clásico y bueno el arte de Frozen es un libro que curiosamente no se había editado en nuestro país así que hemos decidido repescarlo no es un libro más sobre Frozen es el libro del making of es el libro con todos los diseños de producción los storyboards los color storyboards diseños de personajes por el equipo de arte de la película me explican también como el equipo de arte se fue a Quebec y estuvo investigando como el hielo como la luz entra en el hielo para poder hacer el castillo de Elsa y tal realmente ¿se os gustan los aspectos técnicos de la animación y queréis saber algo más de las películas aparte de quién es el doblador y poco más estos libros son espectaculares realmente es muy interesante son una maravilla en Estados Unidos se edita este tipo de libro para casi cada producción de animación que todas las películas tienen estos libros pero solo una pequeña parte llega a traducirse en castellano especialmente de las películas Disney y bueno pensábamos que Frozen merecía la edición de su libro en castellano seguimos con Disney esto es otra curiosidad el mundo mágico pop-up de princesas Disney es un pop-up espectacular que se ha producido en Estados Unidos y bueno es un recorrido por todas las películas esto es para si vayas haciendo la lista de reyes puedes irlo poniendo ya es una maravilla de diseño de papelería como podéis ver y bueno una curiosidad no para los más pequeños sino yo creo que para los más grandes de la casa que ha crecido con estas películas Juego de Tronos seguro que muchos sois fans de la serie presentamos el libro de la temporada 3 y 4 también el libro de otra serie que está bastante conectada con Juego de Tronos Vikings con las 3 primeras temporadas si no me equivoco La cumbre escarlata otra película de otro director que nos encanta enorme editorial Guillermo del Toro La cumbre escarlata también el libro del making of Guillermo nos pidió por favor por favor que lo quería ver editado en castellano que lo quería ver en España y México entonces le hemos hecho caso y hemos editado también su libro de making of y no lo tenemos aquí pero bueno Harry Potter hemos editado ya varios libros de las criaturas ahora vienen de los personajes y va a haber más libros de las películas de Harry Potter del año que viene no sé si paso página ya o este no lo tenemos pero es un pop-up también de The Walking Dead igual que de princesas Disney pero bueno como veis un poco diferente con zombies y bueno llegamos a la parte que más os interesa bueno vamos a empezar lo primero que vamos a anunciar es lo que ya es tradicional en el salón de nuestra presentación del salón del manga que es el ganador del concurso manga este año hemos de decir que el nivel ha sido muy alto ha sido muy complicado hemos recibido proyectos de una calidad altísima ya lo pudisteis ver también los que pudisteis votar encima y los finalistas pues la verdad que también estaba muy bien normalmente con esto lo que solemos hacer es seleccionamos los que tienen más votos los que más habéis votado vosotros y pasamos la información entre varios de nuestros compañeros de editorial mis colegas editores algunos de nuestros grafistas comerciales incluso algunos mancacas españoles que se prestan a dar su opinión y a hacer de jurado y la ganadería de Blanca Mira y Eduard Balús que no se se van a parar en aplaudir por favor no estarán por aquí por un casual sí que están por ahí pues acércate un aplauso que se acerque hola eres Eduard supongo ¿no? sí Blanca no ha podido venir vale vale pues enhorabuena pues gracias no me lo he esperado la verdad no tenía ni idea ¿de qué es? espera es que hemos venido con media con media editorial este año sí, dale siéntate pues no sé qué contar explícanos un poco la historia cuál es la trama principal de la que has presentado me gustaría comentar cómo empecé todo ¿no? yo yo quería hacer un proyecto no tenía no tenía muy claro quería presentar en Norma sabía que bueno esto me daría un salto para mi publicación profesional y justamente yo no bueno mis ideas son algo así que no no terminan no me cuesta mucho desarrollarlas y bueno encontré una chica blanca mira que me propuso participar en Norma me presentó el guión y tal y dije bueno puede estar bien ¿no? tiene buena pinta y le dije bueno hacemos las ocho páginas no pierdo nada que es bueno dos semanas de trabajo que ya ves tú y bueno verdad y bueno y presentamos a ver qué tal hice varias pruebas de tinta la verdad es que las páginas ha sido dos veces a digital y a mano me quedé con las digitales me gustaron más y bueno la verdad se quedó ahí lo presenté bastante bueno lo terminé bastante por el verano así y lo presenté muy pronto creo y después me olvidé realmente me olvidé y ahora no tenía muchas esperanzas porque al nivel también estaba bastante alto y no sabía muy bien bueno si gano bien si no pues sigo con otras cosas ¿no? y bueno me ha sorprendido bastante a ver cuánta gente y la historia bueno no corre por mi parte sino por Blanca que va de de necromantes a ver tampoco he visto el storyboard ya está hecho realmente el storyboard por parte de Blanca yo tengo que rehacerlo ahora porque bueno la historia es muy larga realmente va a costar que entre dentro del tomo espero que nos dejéis más de 160 páginas un poquito más ya hablaremos esto sí sí porque Blanca tiene problemas para sintetizarlo bueno ahí le echamos una mano y bueno cuenta la historia de un alemán que vive en Japón y bueno su madre muere a través de unos zombies resucitados por un negromante que se ve que su padre tiene algo que ver que los abandona hace tiempo y tiene que ir a Alemania el protagonista a encontrar a su padre y a ver qué ha pasado aquí quién realmente tiene la culpa qué pasa con esos negromantes se alía con ellos o los desafía y bueno es un Shonen Seinen con batallas acción y misterio bastante bueno el pintar pinta bien eso sí que lo tenemos que decir y a la gente vete acostumbrando porque el año que viene vas a estar firmando en el stand ¿qué? ¿qué? que la gente que te vayas acostumbrando que el año que viene vas a estar firmando en el stand ¿qué tal? yo eso seguro vale 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 Eduardo pues Eduardo y transmitele nuestra enhorabuena Blanca y si ahora ahora la voy a llamar que me dijo que la llamara sabéis que podéis seguir Podréis seguir el proceso en el blog del Concurso Manga. Ahí te pediremos que expliques tanto tú como Blanca como es el proceso creativo para que tomen nota todos los futuros participantes. Vale, ningún problema. Muchas gracias. Un aplauso. No sé cuántas ediciones llevamos ya del Concurso Manga. Creo que es para la 10. La 10, la 10. Creo, pero a veces me confundo. Este año es el primer año que hemos fallado a la hora de presentar el volumen ganador del año pasado. La autora no ha llegado a tiempo por los pelos. Así que nada, esperamos dentro de unos meses poderla lanzarlo. Sabéis que el concurso nos lo tomamos muy en serio. De hecho, sabéis que Esquizo Krillian con A Través del Campsing es una obra que no ganó el Concurso Manga, sino que sus autoras lo ganaron. Y después de presentar la obra ganadora, firmamos un contrato con ellas por tres volúmenes, que es A Través del Campsing. El tercer volumen de la serie saldrá... Sí, creo que a finales de año que viene. Hablamos del cómic y... Entonces, bueno, nos lo tomamos en serio. Si vemos unos autores que responden, que se lo toman en serio, que vemos que son capaces de crecer, como ha sido el caso de Esquizo Krillian, no hemos dudado a la hora de apostar por ellos. Y bueno, mientras la participación en el concurso sea alta, nosotros vamos a seguir. Bueno, esto son unas... Esto ya lo sabía. Lo dije hace dos semanas. No me seguís. Anunciamos hace un par de semanas, que no era que tampoco fuera una gran sorpresa, pero tenemos ya a Tokyo Ghoul Re. Muy bien, muy bien. Lo que vamos a hacer con Tokyo Ghoul Re es, en el mes de junio, si no me equivoco, sacamos el último volumen de Tokyo Ghoul, que es el 14, que era con cofre. Entonces, a la vez, esa misma vez, sacaremos el primero de Tokyo Ghoul Re. Como la serie todavía está abierta y no es que tenga muchos tomos, nuestra intención es hacerla bienestral, porque si haremos mensual, pues en tres meses habremos pillado la edición japonesa y os tendréis que esperar un montón. Preferimos ir a hacerlo así y ir viendo cómo va. Tendréis que tener un poquito de paciencia, pero claro, en parte hemos podido hacer que Tokyo Ghoul fuera mensual, porque en Japón estaba cerrada. Entonces sí que podíamos pedir los materiales, pero claro, para que sea mensual, tenemos unas tres semanas de producción solamente, entonces hay que ir bastante rápido. Con Tokyo Ghoul hicimos un esfuerzo en pasarla mensual, porque... Es que no es la que te habéis de la mano. No recuerdo otro caso en el que hayáis sido tan insistentes con el tema de acelerar la publicación. Realmente Tokyo Ghoul, esperamos que fuera un éxito, pero yo creo que ha superado las expectativas. De todos, incluso la editorial japonesa estaba flipada de lo bien que había resultado en España cuando les dijimos que pasaba mensual, se quedaron flipados, porque es que normalmente no creo que lo haga nadie, esto de cambiar la periodicidad cuando llevas los tomos. En todos los países ha funcionado bien, pero en España, por algún motivo, Tokyo Ghoul ha funcionado aún mejor y bueno, para nosotros es una serie que se ha equiparado en venta a Ataque a los Titanes, por ejemplo. Entonces, os podéis imaginar el éxito que has opuesto. El otro título que sacaremos en cuanto podamos, como ya comentábamos, es la adaptación de Shotaro y Shinomori de A Link to the Past. Porque digamos que nosotros queremos hacer una cosa con la edición que nos tienen que dar el OK. Entonces, como este OK todavía no ha llegado, queríamos explorar esa posibilidad y vamos a intentar a ver si acabamos convenciendo al señor Nintendo Saka, a ver si le vendemos la moto y nos deja. Y si no, pues nada, sacaremos como estaba dicho, pero creemos que este título merece lo que intentamos hacer. Luego, otro título así que vamos a sacar dentro de poquito, dentro de ya, es Mibu el Bui. Este es un cómic bastante original, ¿no, Oscar? Sí, siguiendo la estela de Oishimbo, es otro manga ambientado en el mundo de la gastronomía. Y en este caso, como algunos sabéis, narra en manga la experiencia de un pequeño restaurante de Tokio, pero uno de los más prestigiosos del mundo, el Mibu, que se trasladó al Bui de Faranadría para realizar durante una semana el menú, trasladar su cocina de Japón al Mibu. Entonces, bueno, ahí sucedieron muchas cosas, cosas materiales, cosas espirituales, que los señores Ishida, los propietarios del Mibu, han querido contar en un manga y ahora lo vamos a presentar. Incluye un prólogo de Ferranadría, en el que expresa que aquel encuentro con los señores Ishida en su pequeño restaurante de Tokio, pues le cambió la vida, le cambió su forma, su percepción de la cocina. Mibu es un pequeño restaurante de ocho sillas. Ocho sillas, es que es una habitación, es mucho más pequeño que esto. Ocho sillas, una pequeña habitación, solo puedes cenar o comer allí si eres socio. O si te invitan. O si te invitan y cuesta, no sé, más de mil euros el menú. Entonces, bueno, es un manga muy especial, como decía antes, un manga que pretende llegar un poquito más lejos de donde llegan los shonen o shonen de éxito. Un manga que pretende despertar el interés de gente que a lo mejor ni siquiera lee cómics. Ahora ya vamos así, un par de licencias que no son exactamente manga, pero que creo que al público por aquí también les puede interesar. Estas ya están ahí, que le da, que le da. Ahí, pobrecita. Bueno, Historias Corrientes, sabéis que para nosotros Fora de Aventuras ha sido un gran éxito. Es uno de los cómics que más hemos vendido en los años recientes. Y bueno, Historias Corrientes viene a continuar este catálogo. Al igual que sucede con Fora de Aventuras, creemos que va a funcionar porque realmente son muy divertidos, están muy bien realizados y tienen 100% los ingredientes de la serie de televisión. El espíritu de la serie está muy presente en los cómics. Y ya siguiendo un poco así. Y aquí pues bueno, nada más que añadir, igual que Historias Corrientes y Ola de Aventuras, pues el asombroso mundo de Goomba, también. Como ya podéis apreciar aquí en el arte, son cómics que están muy bien realizados, a pesar de ser licencias, se nota que están hechos con cariño. Y bueno, vamos. Si veis la serie en la tele, es que son petantes. Son cómics que al igual que Ola de Aventuras van a aspirar a un público muy amplio, chavales, niños, adultos, y bueno, estamos seguros de que van a ser un éxito. Espera, espera, espera. Y ahora, ahora sí, ahora sí, venga, empezamos con las cosas nuevas. Y empezamos por el principio, por algo antiguo que es... Dije que teníamos algo más antiguo que 3x3ojos, es que me preguntaron y dicen que no. Has mencionado 3x3ojos, ¿no? Es que me lo preguntaron. Bueno, lo conocéis todos. Yo recuerdo, siendo niño, ir a casa de los amigos porque empezaba el capítulo del Capita Harlock. Oh, qué fuerte. Y nos reuníamos allí a ver aquel capítulo sin saber que aquello era anime, sin saber lo que era el manga. Todavía no sabíamos nada de todo esto. Creo que fue antes de Bola del Drac. Muchísimo antes. Muchísimo antes. Pero bueno, ya era una serie que tenía algo especial y bueno, Grenade hizo una edición hace años, pero nosotros nos hemos propuesto rescatar este clásico en una edición especial, una edición de lujo. Van a ser dos volúmenes. El hecho es que nuestra edición no existe en Japón, la vamos a hacer nosotros. Por eso las portadas estas son de una edición que hay de tres volúmenes, pero la nuestra van a ser, es decir, toda la serie completa va a estar en dos volúmenes y esos dos volúmenes van a estar incluidos en un cofre. Porque en un principio nos planteamos hacer el total, pero es que aquello era inmanejable. De hecho no había máquina que lo encuadernara y dijimos, venga, va a costos. En Francia hay un volúmen, pero nos pareció un poco excesivo. Pero es que no es para ir en el metro, ¿vale? Entonces creemos que esta edición, además es que esta serie se lo merece. Merece una edición chula y una edición de lujo. Ya no solo por todos los que en su día veíamos Capitán Harlock ahí en la Arcadia, sino también por toda esta gente que realmente le gusta el manga clásico, porque si Harlock sigue vivo hoy en día es porque está muy bien hecho y tiene ese puntito, tiene ese algo. Todos los clásicos lo tienen y creo que también merece mucho la pena que las nuevas generaciones les deis una oportunidad y descubráis por qué sigue siendo tan importante. Después de tantos años ves cosplays de Harlock por aquí. Y hablando de que es una serie que está muy bien hecha, también tenemos Capitán Harlock del Dimensional Voyage, que es una nueva adaptación. Si no me equivoco me parece que es una percuela. Es como el joven Capitán Harlock o algo así. El dibujo también es espectacular. El guión y el seguimiento de la historia es del señor Matsumoto, es decir, que aquí no va a haber cosas raras ni nada. Y el dibujo pues desde un mangaka más joven. Es una historia que es que realmente está súper bien hecha. De momento creo que solo hay dos volúmenes en Japón. Se me olvidaba de decirlo. Estará disponible en tanto el cofre, perdón. Sí, sí, es que ya lo llamo así. Como el primer volumen de esta nueva serie estarán disponibles en el salón del cómic de Barcelona de este año. En Japón ha sido un acontecimiento este lanzamiento y cuando veáis las primeras páginas el dibujo ya veréis que es espectacular. No es que lo digamos nosotros. Es que es Harlock pero con un toque moderno, pero es que no pierde esa esencia que tenía Matsumoto en su época. O sea, realmente es que lo ha conseguido y es muy difícil conseguir esto. Venga, seguimos. Venga. ¿Cuándo sale esto? Sí, ya lo puedes pasar. Ahora toca. El fin del mundo y antes del amanecer. Hoy durante el encuentro con los fans con Nimiya Sano hemos comentado que teníamos una novedad del Sensei. Es esta. Este volumen, nuestra intención, es un volumen de historias cortas y nuestra intención es que esté disponible para el mes de abril. Es decir, que si tenéis la costumbre de regalar un libro en el día del libro en San Jordi, pues esta es una muy buena opción. Yo personalmente soy en general muy fan de las historias cortas. A veces me gustan incluso más clases de las largas porque considero que a veces un autor tiene una historia que te da para 50 páginas, no te da para más. Pues oye, hazla y quédate bien. No intentes alargar el chicle a la fuerza. Y realmente Asano es que es un genio para este tipo de pequeñas historias cotidianas, para esas cositas de cada día, pero te las explica de una manera que es que te consigue emocionar. Y obviamente con el dibujo de Asano es que lo tiene todo y realmente si os gusta este autor os lo recomiendo. Y si no lo habéis descubierto y estáis todavía dudando de si sí o si no, qué mejor manera que con un tomo de historias cortas donde podréis ver lo mejor de él. Vale. Blue Exorcist, la guía de personajes. Ahí ya nos estamos ahí ya después de la de los titanes y después de la de Bakuman ya. Nos atrevemos con todo. El año que viene también saldrá la de Death Note. Largamente esperadas, pero es que la verdad es que tiene su tela, el volumen 13. Blue Exorcist es posiblemente uno de los sholens también que mejor vendemos. Kazoo de Kato fue nuestra invitada hace varios años que cuando empezamos a sacar la serie le dio un respaldarazo importante. Si sois fans de Blue Exorcist es esta guía que la tenéis que tener. Tenéis un montón de información, entrevista con la autora, fichas de personajes súper completas. Además es una guía bastante reciente en Japón. No sé decir ahora mismo exactamente hasta qué tomo en Globa, pero posiblemente hasta el 13 o una cosa así. Es decir, que tenéis bastante información. Si seguís la serie al día, está muy actualizada. Y como veis es que el dibujo de Kazoo de Kato es una pasada. O sea que es que vale muchísimo la pena si sois fans. Y ahora... Mientras Darth Vader pasa por aquí... A ver, espera, a ver, por favor, un poquito de silencio. Bajad. A ver, es que aquí tenemos... Mira, mira, y Frozen, Frozen también. Muy bien, muy bien. Mira, mira, Frozen. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Tenemos libro! Mira, se va de... Seguimos, miraba. Venga. De Ancient Magus Prime. ¡Bien, alguien la conoce! ¡Yuhu! Esa es otra serie que pocos conocen, pero muchos vais a hablar de ella. Esta la va a petar, esta la va a petar, hacernos caso. Este digamos que sería el caso un poquito del de Boku Dake, del de desaparecido. Y vamos a Japón, y es que estaba en todas partes. Además, no solo estaba en todas partes, sino es que los libreros te la ponían en la caja. O sea, te ibas a pagar y estaba allí. Y tenían... Te la ponían destacada, y te la ponían en todas partes. Y decíamos, ¿esto qué es? Porque no nos sonaba demasiado, no nos la pedíais, no... Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a comprar un par de tomos, a ver, para leerlos. Y nos gustó, nos pareció súper interesante. Dijimos, vamos a pillarla, a ver qué tal. Es una historia realmente muy interesante. La protagonista es una esclava que la compra un mago. Porque por lo visto en este mundo, si no recuerdo mal, los magos necesitan humanos o esclavos para potenciar su magia o para realmente poder aplicarla. Pero bueno, ya por el título, Bright, ya sabéis lo que es y tal, ¿no? Entonces, es una historia que es muy interesante y además es que es rara, pero en el buen sentido. Se sale un poquito de todo lo que sería el Shonen así más normal. Si vosotros haces algo un poquito diferente y que no sea la misma historia de siempre, mejor o peor contada, mejor o peor dibujada, dadle una oportunidad a esta historia porque creo que os interesará mucho. Este es el típico manga. Cuando viajamos a Japón, como nos pasó, por ejemplo, con Ayamahiro, que son obras desconocidas, que de repente vemos que todos los libreros las recomiendan, que empiezan a salpicar partes de las librerías. Las ves en todas partes. Obviamente la editorial te dice, no, no, está mola, pero tú luego vas a una tienda y vas a otra totalmente distinta y está ese manga allí. Sí, muchas veces son, como dice Anabel, recomendaciones de los libreros. No es que la editorial haya hecho ahí una implantación y pongan ahí unas pilas, porque estas pilas se ven de Ataque a los Titanes, se ven de Tokyo Ghoul, etcétera, de One Piece, pero luego hay estas series que son los propios libreros los que las destacan y realmente son también un éxito de ventas. Y bueno, vamos a darle una oportunidad. Yo creo que se va, se va a hablar bastante. Bueno, y ahora, y ahora... ¡Pedimos, chaval! Eso también hay que pagarles, ¿eh? Porque... Sí, sí, más repartido. ¡Vamos! Bueno, como sabéis, tenemos en catálogo todas o casi todas las obras de Obata Sense, que fue uno de nuestros invitados del año pasado. Entonces, bueno, pues sí que había que sacarlo. O al menos teníamos que intentarlo. Y ahora que la serie está acabada, por desgracia, no ha podido tener el recorrido que quizás estaba pensado en Ash on the Jump. Pero bueno, tres tomitos, una historia que está muy bien, con el dibujo súper espectacular, como siempre, de Takeshi Obata. Y el guión, pues, también es interesante. Es una serie que está bien. Además, lo bueno, que a nosotros a veces también nos interesa, es que no es muy larga. Muchas veces nos venís al stand y decís, ¡ay, Ferdita, ¿y cuántos tiene? ¡45! Y os cambia la cara, es como de, vaya... Entonces, siempre nos pedís, pues, una serie más cortita, una serie de cuántos lleva, y tal. Y esta creo que puede ser muy interesante, sobre todo, para introducirse un poquito en el mundo del manga. Y dice, bueno, tres tomos asequibles. Esto, vamos bien. Y bueno, el primer volumen en el Salón del Comic de Barcelona también. Como os he dicho, todo lo que os vamos a anunciar ahora, va a ser novedad hasta el Salón del Comic. Más allá, tenemos algunas cosas que aún no vamos a decir. Bueno, esperemos que sea el prólogo para la nueva colaboración de Ova y Obata. Ahí, ahí, estamos ahí, ya estamos ahí, igual buitres. Por supuesto, lucharemos para traerla, esperemos que sigan confiando en nosotros y podamos traerla lo más rápido posible. Y hablando de ampliar el mercado, Ichieifu, no sé si la conocéis, veo por las caras y parece que no os suena mucho. Este manga habla de la tragedia de Fukushima, como todos sabéis, debido al terremoto de hace, creo que cinco años ya, ¿seis? No pasa el tiempo. La central nuclear de Fukushima, uno de los tanques que contenían las, bueno, lo de la reactividad, sufrió unas fisuras que se filtraron debido al terremoto y al tsunami. Entonces, este manga, creo que estaba dibujado, el mangaka, es que es uno de los trabajadores de Fukushima. Es decir, él estaba allí, él estaba dentro y lo explica todo. Entonces, además, es súper completo, hemos tenido la oportunidad de, bueno, ahora que ya tenemos los materiales, hemos podido gear bien y demás, te explica cómo está todo, todas las partes, cómo funciona realmente, qué pasó, qué se hizo y qué se está haciendo para intentar atajar y hacer que, bueno, Japón intente volver a ser como antes. Es un manga realmente, bueno, es que esto es muy distinto. Es un manga documental, no tenemos muchas oportunidades de publicar aquí manga documental y este es un exponente bestial. Esta persona ha realizado este manga de incógnito, no veréis fotografías suyas, pero bueno, es una persona real que ha vivido en primera persona la reconstrucción, los trabajos de reconstrucción tras esta catástrofe en la central nuclear y ha sido un éxito hasta el punto de que creo que iban a ser dos volúmenes y lo han ido alargando y bueno, igual que con Oishimbo o Mibu Buji, es un manga con el que aspiramos a lograr otro tipo de lector, no solo el lector de los típicos Shonen o Seine y lo soy yo. Nos quedan dos, una de ellas es Museum, esta no sé si la conocéis, esta es otra gran opuesta para el año que viene. Como veis, el subtítulo es The Serial Killer is Loving in the Rain, es una historia de un asesino, que bueno que es una rana, ¿vale? Pero, pero él va matando. Es una historia, es un Seinen, es muy curioso y también lo bueno que tiene es que es una historia cerrada en tres volúmenes, esos tres volúmenes que veis aquí son los tres que va a haber. Es una historia también muy curiosa cuando la vimos era de, perdona, esta es una rana y además a ver, es súper serio, como lo podéis ver aquí, el chico pues se toma muy en serio su trabajo y bueno, es que es un estudio muy grande. Es un thriller espectacular, el dibujo, las portadas no hacen honor al dibujo del interior, pero cuando podamos anunciar, publicar el primer preview, vais a ver que es un manga, como decíamos antes, un poco en la tradición de Death Note, no con el componente fantástico de Death Note, pero un dibujo soberbio, un poquito próximo al cómic europeo y creemos que va a gustar, va a ser un cine que va a gustar no solo en España sino en toda Europa. Sobre todo, espera un momentito, sobre todo si estáis, si estáis buscando este tipo de cómic que se salga un poquito de lo normal, porque ya tenéis una edad y buscas otro tipo de historias, este yo creo que puede hacer una muy buena opuesta. Y nos queda una, el last one. A ver, a ver, ¿qué será? O igual no será. Bueno. No sé si tengo que decir algo ya, pues nada, que para el salón del cómic. Es otra de las licencias de Sueisa que más habéis solicitado, una de las más importantes de Square Jam y estamos muy contentos de que Sueisa haya confiado en nosotros para traerla a España. Bueno, pues ¿te parece que hagamos unas preguntitas muy, muy rápidas? A ver si nos da tiempo a hacer cinco preguntas. Bueno, así vamos aprovechando que esto, que nos seguís y nos enviáis cosas y tal. Y ahora unas preguntitas rápidas a ver si se pueden. Y no hemos anunciado todo lo que tenemos para el año que viene. De hecho, la apuesta más importante no la hemos dicho y no la vamos a decir. 5, 5 literalmente. Sí, sí, tenemos 5 camisetas. A ver, una. Bueno, a ver, habéis anunciado como habéis podido ver el manga del Buñi. Si no recuerdo mal, hace 3 años vino aquí Ferranaldía, vino, bueno, no me acuerdo el nombre, pero vino el señor Ishida, el señor Ishida del Nidu. Ese tomo existía hace quizá mucho tiempo y se repartieron algunas unidades. También hemos visto que habéis traído Oshimbo. hay posibilidad de que se traiga Shokugeki, no Shoma. Es el de cocina de Shueisha. Ajá, bueno, es una serie que sabemos que... ¿Cuántas vueltas has dado para decir que querías eso? A ver, habéis dicho de entrada. Pero se toma como un shonen de batallas. A pesar de ser de cocina, es de batallas. Igualito que Oishimbo tampoco es. No es lo mismo. Por eso... Está bien la pregunta porque ya que hemos abierto este camino de los temas gastronómicos, nos podríamos animar, tal vez, si Oishimbo y Mibo Buji fueran un éxito. ¿Por qué no? Son dos mundos muy diferentes, son dos estilos muy diferentes. Pero bueno, si detectamos que aparte de ese público al que aspiramos que no solo el público otaku, muchos otakus disfrutan de Oishimbo, querrá decir que esta serie podría tener una oportunidad. Pero es difícil, consideramos que es una serie que no es fácil. Oye, ahora una chica, lo quiero mirar. Así vamos repartiendo... Una chica, a ver. Una chica. Allí tienes una atrás. ¿Te decías que no? Hemos hecho un chico con bigote. Ahora el próximo, uno que no lleva el bigote. Hola, habéis anunciado el cómic de historias corrientes, luego Gumball, pero yo por aquí veo muchos cosplays de Steven Universe y me gustaría saber si os interesa o tenéis pensado sacarlo. Pues la verdad es que ahora me pillas porque como el editor de la línea norteamericana no está aquí, no te sabría contestar, pero... ¿Por qué no? Enviar la pregunta al Twitter o al Facebook o al editorial. que ya haya algo en proceso sobre esta licencia también. Añadiremos una pregunta más. Siguiente pregunta, por favor. Vais a sacar la... Es decir, ya estáis sacando la edición integral de Chowbits y por eso me preguntaba si cuando terminarais teníais pensado reeditar Carcaptor Sakura de Clown que hace mucho tiempo que... 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 no es una mala idea, ¿no? Estaría bien. Que levanten la mano todos los que la comprarían, a ver, que hagamos un estudio aquí de mercado... Sí, así rapidito. Solo una vez, solo una mano, solo una mano, ¿eh? Puede ser. Estamos estudiando varias series para rescatar en estos formatos series que no solo hemos publicado como Chowbits sino otras que a lo mejor no hemos publicado como podría ser este caso, pero no hay nada seguro. Queremos ver cómo funcionan cómo funciona Chowbits para decidir, pero estamos muy contentos de la respuesta que ha tenido Fullmetal Alchemist. Chowbits creemos que también va a ser un éxito y bueno, la Death Note Black Edition ya ni os cuento, es uno de los títulos más vendidos de nuestro catálogo y creemos que sí que hay un sitio para estas ediciones que, bueno, intuimos tras estar comprando unos otakus que ya han crecido un poco más, que tienen un poder adquisitivo mejor y bueno, Sakura pues evidentemente podría ser un candidato. Bueno, no sé si lo conocéis y si os interesa, pero ¿tenéis pensado licenciar actor Ojedoro? ¿o lo conocéis? Es un Seinen bastante gore con un tío que tiene cabeza de caimán ya que habéis anunciado algo de una rana. Bueno, a ver cómo va la rana. Sí, pues de Keroro. Sí, es verdad, ya estamos ahí demorados. Bueno, lo tendremos en cuenta. La verdad es que no descartamos nada y apreciamos mucho que nos ofreiríais series porque nosotros intentamos estar un poco al día, pero como podéis entender y vosotros seguro que también nos pasa, a veces cuesta mucho saber todo lo que sale y todo lo que sale y entonces nos interesa mucho que nos digáis oye, échale un ojo a esta porque si me lo dicen más de cinco o seis personas realmente digo bueno, pues vamos a comprar el primer tomo y vamos a ver qué tiene y a partir de ahí valoramos si lo vemos factible o lo vemos viable o si es posible hacerlo o no. Nosotros hacemos un ranking con todas las peticiones que nos mandáis lo tenemos en cuenta no lo decimos por decir lo que pasa es que este ranking es una más de las informaciones que cruzamos a la hora de escoger una licencia no solo publicamos lo que más nos piden porque de hecho algunas de las series que más nos piden no las estamos publicando no las vamos a publicar ya no hablemos de Tres por Tres Ojos o Yo Yo Bizarro Adventures o cosas así, ¿no? Pero cuando vemos que de repente empiezan a pedirnos mucho una serie como podría ser el caso que has mencionado pues evidentemente a nosotros se nos dispara una... Y nos metemos en lista entra en lista Exacto La última Como la que se principal editorial bueno no es la principal editorial española de manga ¿Cómo veis en el futuro editar manga en formato digital? ¿Es posible? ¿Es factible? Pues no solo es posible sino que será será pero no hemos podido hacer el anuncio aquí ahora que ha sido mi deseo Es que Pokémon no se ha quitado la vida Pokémon no se ha quitado la vida Pero yo creo que antes de que termine el año Norma Editorial publicará al menos entre dos y cuatro licencias punteras de las más vendidas de nuestro catálogo en formato digital Y me gustaría añadir antes de acabar que si os interesa el show nos sigáis atentamente en las próximas semanas porque tenemos un pequeño plan maligno al respecto Sí, sí todos los planes son malignos Entonces nos gustaría conocer vuestra opinión porque sí que creemos que quizá puede ser el momento de ver qué tal y darle una segunda oportunidad después de algunos intentos no especialmente brillantes en el pasado a nivel de resultados por desgracia Pero bueno estamos ahí dispuestos quizá a ver qué tal y algo tenemos en mente o sea que os animamos a que estéis ahí cuando nos recuperemos del salón pues os explicaremos a ver qué tenemos en mente ¿vale? Bueno A ver qué tenemos en mente Gracias